Restaurante Barra Vieja Lo invitamos a saborear pescados, arandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan. El Cabildo de Iguala concluyó la sesión permanente instalada desde el lunes 26 de septiembre con el objetivo de mantener un monitoreo constante de todas las actividades que realizaron los normalistas que arribaron a la ciudad para conmemorar el segundo aniversario de los lamentables hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 además de mantener informada a la población de cualquier situación que se presentara. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. Recuerde, el diario de la tarde.